Estamos en Reconquista visitando el Instituto del Profesorado, una de las obras emblemáticas de la gestión de Miguel Lipschitz. Una obra que jerarquiza a la educación pública, pero además jerarquiza una manera de hacer gestión que es con la comunidad. Aquí hay más de 3.000 jóvenes, chicos y chicas del norte santafesino, que venían estudiando desde hace muchos años en edificios prestados de otras escuelas, de otras secundarias, y que merecían tener un futuro. Hoy la educación es símbolo de futuro. Eso lo vimos, el Frente Progresista lo vio, el Plan del Norte tiene las obras que hoy ya pueden verse. Estuvimos hoy en el Palacio de Justicia, el hospital, los acueductos, y bueno, este broche de oro que, como digo, es el Instituto del Profesorado. ¡Gracias!